Hola, gobernadora. ¿Cómo están? Tengo hoy subiendo, si me dan una oportunidad voy a platicar. Tengo reunión con algunos productores de asociaciones del campo, y hasta ahí el secretario Mauro Parada y el secretario de Hacienda, decirle a nuestros hermanos del campo, a nuestros ganaderos, sé que la está pasando difícil, sé que ahorita están teniendo que tomar medidas muy drásticas, pero que justamente seguimos trabajando, que estamos solos en esto, tanto ellos como nosotros, pero bueno, como familia hay que hacernos fuertes para sacar adelante el campo y la ganadería que son nuestras vocaciones. No están solas, aquí está su gobernadora, con hechos, no con palabras, y mucho menos con gritos. ¿Hay acciones completas, gobernadora? ¿Perdón? ¿Hay acciones completas? Hay acciones completas como la entrega de fertilizantes, de maíz, de frijol, para autoconsumo, de forraje. Tenemos un presupuesto duplicado, triplicado, y ayer pedía el secretario de Economía e Innovación que lo que está dispuesto en FIDAPEC, para los créditos también de muy baja tasa de interés, se sume a desarrollo rural para atender el campo. Gobernadora, hay una gente de la policía vial de la cual se tiene conocimiento de que ha sido violentada por parte de sus altos mandos. Les gustaría saber qué opinión se merece al respecto. Mira. Siendo que ella ya interpuso las denuncias correspondientes. Bueno, pues le vamos a dar seguimiento. En este momento tenemos a grandes guerreras interviniendo en estas coordinaciones de género y les vamos a solicitar de manera muy especial que atiendan el expediente y, bueno, de todas las mujeres chihuahuenses, pero a estas personas que trabajan en gobierno del Estado, pues que sepan que se les acaba la chamba cuando generan esta violencia contra las mujeres. Gobernadora, también esta misma persona indicó que, gracias a usted, se motivó para poder hacer las denuncias. Sin embargo, pues se están buscando que los agentes de la policía vial pues tengan una reunión con ustedes para platicar sobre diversos temas debido a que también agentes dentro de esta corporación han sido violentados. Nos gustaría saber si pudiera. Pero bueno, pues es que no existe la violencia. No podemos dejar que al interior del gobierno del Estado se dé la violencia, sea contra una mujer, sea contra un mismo elemento de la policía vial, porque si lo hacemos adentro lo vamos a hacer afuera y somos los primeros en que tenemos que poner el ejemplo. Entonces, en cuanto a las mujeres, quiero decirles que les voy a dar personalmente seguimiento al caso y que cuentan con una servidora como gobernadora, como mujer sobre todo. Y, bueno, vamos a revisar este caso con el licenciado César Comaba. ¿Algún comentario sobre el documental que va a estar en próximos días sobre la persecución política que existió en la administración pasada? El comentario y si de alguna manera la contactaron como una de las personas afectadas, gobernadora. ¿Cuál documental? La farsa se llama, va a estar estrenándose y es en relación a esta persecución política que se dio en la administración pasada. Bueno, pues, si hay un documental y si hay hechos y si hay testimonios, qué bueno que lo sepa Chihuahua para que sepamos el tipo de gobernador que teníamos y que no nos vuelva a suceder nunca en la vida. Yo creo que el mensaje de esto que me platicas de este documental y que me platicas de esta historia, yo creo que es un mensaje para todos de que tenemos que ofender las instituciones, las que hacen justicia, que tenemos que exigir a nuestras autoridades que esto no suceda y que, pues, en plenos tiempos de hoy, en pleno siglo de avanzada, de tecnología, de innovación, que estas cosas sucedan. Es, parece, parece del medievo, como lo es Javier Corral, del medievo, primitivo. ¿Los gobernadores sobre la marcha del 8M? ¿Cuál es la conclusión sobre, pues, la manera en la que se llevó a cabo la manifestación? Pues, respeto siempre las libertades, la libertad de expresión, las libertades de tránsito de las mujeres por manifestarse. Otra vez, el mensaje es que sabemos que hay mucho por trabajar, que estamos trabajando muy, muy duro y que no están solos. Y nada más, el empleado de Fidiatech. Integrantes de Morena cuestionaron la colocación de las vallas. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo? Pero ellos tienen vallas en todos lados. Es más, ¿se acuerdan que una servidora le echaron gas lacrimógeno en Palacio Nacional siendo alcaldesa con los demás alcaldes? Recuperen la nota. ¿Cómo se quejan si ellos son los primeros en hacer eso? Gracias, chicos. No permiso. Gracias.